La que da por la vida y se sigue a donde va Al puto de River yo le quiero avisar Que fuimos en tren y no nos vino a buscar Nos chupa la pija, todos esos putos de la pera Vamos matadores, feliz y mal en paz A toda su gente no dejó de fallar Che botero amargo, quédate callado Cuando jugamos la final Vamos, vamos matadores Ponga huevo hacia el frente Que la banda está re loca Y se sigue a donde va Esta banda es una fiesta Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡Vamos! Al puto de River yo le quiero avisar Que fuimos en tren y no nos vino a buscar Nos chupa la pija, todos esos putos de la pera Vamos matadores Que vivimos en tren y no nos vino a buscar A toda tu gente no les puede fallar Che botero amargo, quédate callado Cuando jugamos la final Vamos, vamos matadores ¡Vamos, vamos matadores! ¡Vamos, vamos matadores! ¡Vamos, vamos matadores! Ponga huevo hacia el frente ¡Vamos, vamos! Esta banda está re loca Y se sigue a donde va Esto me preparo Esto me preparo Esto me repito Lo que va a hacer Que la Tommy Lo que va hay Y así Leo Lo que vazel Que la señora Lo que va a hacer ¡Vamos, la señora A vos matadores, a toda tu gente no le podés fallar, que botero amargo. ¡Gol! ¡Gol!